¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡A campeonatás, carajo! ¡Vamos, Crema, carajo! ¡Vamos, Crema! ¡Besos! ¡Ay, sobre! ¡Peso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aliquínalo! ¡Gol! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡No les salió para nada su juegada, weón! ¡Le van a odiar a la gente! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Y dejó flores solitos, weón! ¡No hay nada, carajo! ¡Vamos! ¡Madre, vamos! ¡Comenzamos de puta madre! ¡No hay nada! ¡Sambrano lo dejó! ¡El Polo pateaba el arco! ¡Vamos, Polo pateaba el arco! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se acelera, pero vamos con calma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Entiendo, porque chucha, probamos una formación en la final final, weón. ¡Vamos! 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 ¡No salen! ¡Abre, abre! ¡Qué chucha tiene, carajo? ¡Dejese de hueleada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es, eso es! ¡Desesperalo! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, carajo. Bien, jamalías. Muy bien, cucha. Madre, ¿qué vas a reclamar ahora, huevonazo? Esa huevon fue todo de afuera, huevon. Madre. Foul, bro. Esa huevon fue un huevon. ¿Cómo va a ser foul, huevon? Huevon, es el tierra de espalda, es el pez. Habla, habla. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Eso es. Eso es. Eso es. Ay, 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 la gallina, huevon. Qué bien. ¿Qué va a hacer esa marguilla, huevon? Como una base de gorro, huevon. Marias, marias. No, 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 no. No, 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 no. Si la revisa roja. Qué bien que ha trabajado la gallina, mierda. No, si esa maria, huevon. ¡Bien! ¡Ay, valera! Fue bien lo que intentó hacer, huevon. ¡Bien! 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 No pueden seguir hacer partido, huevon. ¡Bien! Tiene que cambiar el sol ahora Carajo reformula, no importa Estaba a significado por reformular a media hora Porque todo lo que has hecho hasta ahorita está cagado Hasta ahora va a quedar como el árbitro Si gana la UCA, queda como el árbitro Puta, el árbitro... Palteado, palteado Como el árbitro imparcial Pégale, pégale Puta madre, carajo ¡Al Perú! Muy bien cabanillas, concha su madre Era para tratar de... ¡Ay! 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 Menos mal, este no tiene olfato Tiene olfato y sube Camin, Camin, Camin Sí, correcto, es el que va a empezar Una cosa en el ato que ya se está colocando Más tarde, Camin, pegador va a hacer Porque jugando así no vamos a generar ni un carajo Ya fue cosa, ¿eh? Cosa de finales, ¿eh? Cosa de finales, ¿eh? ¡Bien! ¡Solo, solo, solo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Mierda, salgo! ¡Mierda, salgo! ¡Pero ahorita! ¡No ves indicaciones! ¡Haz cambio! ¡Cambio el sistema! ¡Solo, solo, solo! ¡Así es! ¡Ajusta más! ¡No cierra a salga! ¡Está diciendo cierra más! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡No, adelantado, adelantado, bro! ¡Está adelantado! ¡Te la metes, webo! ¡B*** madre, webo! No jodas, ah Ay, carajo Alguien dejó de correr, creo que es este Valerio y Flores, déjate correr No, está un poco alto Mira la defensa Ay, salí para el gol Ay, salelato Para el Paraguay, huevón, déjate a qué río Joaquín Cucha a tu madre Desabuevate ahí No, pues está bien Qué mierda no trabajas Corfo Baja, Valera, baja No jodas Ay, puta madre, bien, bien La primera, huevá, ya también Acabo, acabo ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ya cambia, cambia! ¡Ya cambia, cambia! ¡Ya cambia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A salido igual! ¡Lo hacemos, lo hacemos! Ahí está ¡Eso es, Corzo! ¡Mierda, Corzo! ¡Qué bueno! ¡Ay, la mierda! ¡Quítate esa cámara! ¡Muy bien, Corzo! ¡Pero esa cámara de mierda! ¡Qué cámara de mierda! ¡Uno más! ¡Muéstrate, reina! ¡Déjate! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡No jodas! ¡Quédate ahí! ¡10 minutos, quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Vámonos! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Estaba usada! ¡Guarda! ¡Guarda, concha, tu madre! ¡No jodas, ah! ¡Muy abierto! ¡No importa, no importa! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya, porque primera ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Alianza es lo que buscan a escargar y joda Oye que tu ya tienes machin de mierda Es mucho mas que el sapi de Azura y Valera Es que el sapi de Azura y Valera miente y te crees pendejo con barcos también Es que quiere pisar a Kispe huevo Quiere pisar a Kispe huevo Oye que hace? que hace? que hace? Nada Carajo Carquero Carquero Bien Háblense Vamos Bien Sigue Pégale por favor Pégale por favor Oh Vamos Oye Oye No han pagado la luz esto hueon Oye Mira Mira Ya vete ya Cambia 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 Oye 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 Vamo carajo Vamo 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 mierda Vamo carajo Vamo 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 ¿Por qué están tirando? Es que ni siquiera me interesa Habría que pedir un poco de... Ya se reenja Porque realmente... Y eso debería ser una... Una fiesta y... Que la gente pueda venir siempre al estadio Ok, gracias, la pelota arriba No jodas, ah ¡Bien Cursito! ¡Bien Cursito! Puta la sacó como un gol, weón Al parecer... Ah, se ganó toda la posición ¿Está bien? Joaquín de mierda Esa es roja es anhelato, weón Esa es roja es anhelato Esa es roja es anhelato ¡Miren la cara en alto! ¿Qué pasa? Esa es roja es anhelato Es roja Esa es roja es anhelato ¡Vamos! 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 ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Así apaguen sus luces! ¡Así apaguen las luces! ¡Tadón de mierda! ¡Nunca podré ganar la final! ¡Somos campeones! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos carajo! ¡Vamos!